Muy buenas a todos, aquí Ver que les habla y hoy vamos a jugar a Dutch Ball Academia. Este juego es un juego de rol RPG de deportes, en este caso del quemado o el famoso Dutch Ball. Así que vamos a un juego nuevo. Empezar desde el episodio 1, tenemos un juego de rol episodico en el cual vamos a ver la historia de Otto. Nuestro amiguito que quiere hacer historia en el deporte del Dutch Ball. Otto, Otto, Otto hace esto, Otto hace eso. Otto, debes honrar las traiciones de tu familia. Muchas presiones le ponen al pequeño Otto. Llega una invitación y dice, joven Otto, felicidades, nos complace informarle que ha sido aceptado en la Academia Dutch Ball, el hogar de los mejores jugadores de Dutch Ball del mundo. La firma el director y Otto dice, esta es la mía. Vamos allá. Primera vez que juego este juego, sé que salió hace muy poquito, muy, muy, muy poco. Había visto unos trailers, nada más, no vi ningún gameplay, nada, así que no sé con qué nos vamos a encontrar. Bienvenido sea descubrir estas primeras impresiones. Llegamos en el autobús a la nueva Academia. Y dice, ¿lo logré? ¿Realmente estoy aquí? Sí, lo hice. Eso que dijeron que tenía pocas chances de sobrevivir en el compartimiento del equipaje. Ja, mírenme ahora, sabelo todos. Bien, descargué el mapa de la escuela a mi teléfono, todo listo. Ah, demonios, mírala ahora, es tarde. Ya deben haber comenzado con esa famosa ceremonia de la que tanto hablan. Mejor me apuro. Misión principal, que comiencen los juegos. Tenemos ahí a la derecha un mapita. Tenemos arriba la vida de Otto, arriba la derecha, el episodio 1. El nuevo objetivo que es asistir a la ceremonia. Podemos saltar, rodar. Perfecto, y tenemos un menú. El menú del equipamiento, artículos, el guardado. Más equipamiento, equipo y equipamiento. Tenemos nuestro equipo, evidentemente. Y más poder misiones. O sea, va a ser tipo un rol en el cual vamos a tener un equipo, justamente, de gente. Así que, esta es la famosa Academia de Cheval. Bueno, bien que está en español, bien que tenemos un juego de rol. Y bien que seguramente los combates, en vez de ser por turno, por ahí como un clásico JRPG. O por turnos, o lo que fuere. Me parece que vamos a tener que jugar al deporte, ¿no? Al dodgeball, obviamente. ¿Alta Academia? ¿A dónde tengo que ir? Ay no, la ceremonia ya comenzó. Ah, caramba. Ok. Debo darme prisa. Creo que simplemente la veré desde aquí. Y cuando el héroe dio un poderoso golpe a la cara de Roca con ese balón, el asombro les robó a todos el deseo de seguir luchando. Y así la pasa reinado desde entonces. Observen, como gira un rebosante con el poder que silenció la gran guerra de Cheval. Este artefacto ahora brinda poder a toda nuestra institución, la cual no podrá existir sin él. Y ya habiendo terminado con la lección de historia, sigamos con nuestra ceremonia tradicional. ¿Te gustaría ser el siguiente, jovencito? Da un paso adelante y coloca tus manos sobre el artefacto mágico. Con cuidado, obviamente. Deja que despierta el poder que yace dentro de ti. Bueno, ya es suficiente, niño. Mejor muévete. Fifi, señor. Niños con superpoderes. Ja, ¿qué es lo peor que podría pasar? Ah, esto es tan divertido. ¿Quién sigue? Bien. No me perdí la ceremonia. Pero no puedo ver nada desde aquí. Mejor me acerco. Disculpe, disculpe. Muy bien. El siguiente es... Al fin he esperado tanto tiempo para ese momento. Es hora de despertar mi verdadero potencial. Seré el mejor jugador. El mejor jugador del mundo entero. Tú. El niño que acaba de llegar. Ven aquí. ¿Qué? Está bien. Puedo esperar un poco más. No hay razón para armar líos. Ah, ahí. Yo. Ajá. Estoy. Estoy listo. Eso. Vamos. Otito. Toca la reliquia y deja que despierte el poder que yace dentro de ti. Vamos. Ah, sí. 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 ¿Esto realmente funciona? Puedo sentirlo. Mi potencia. Puedo ver en qué me he convertido. Es tan claro. Ok. Bien. El tutorial. Inicio. Lanzar. Ya perdí. Ahí tenés... Sombra. Uf. Uy, un juego de docear. Estoy al horno, ¿no? Y ahí va mi ataque final. Prepárense para asombrarse. Jame, jame, ja. Ya. Piu, piu, piu. Ah, estos jóvenes. Siempre tan impredecibles. Hace rato que un estudiante no pasa tanto tiempo soñando. Bueno. Hagamos pasar a otro estudiante. Genial. Ese niño con cara malhumorada no fue el que pidió ser el siguiente participante. Ups. Parece que hice pasar al niño del pelo punto debo antes que él. Perdón, amigo. Vamos. Hora de volverte increíble. Al fin. Ahí vamos. Como eso. Van a ser un poquito con los que vayan armando nuestro equipo, ¿no? Calculo que vamos a ir a competencias y eso. ¿Eh? Ups. Parece que le perdiste el ritmo. Puedes volver a intentarlo. No. ¿Qué? ¿Por qué no ocurre nada? ¿Esta cosa se rompió qué? Podría ser un caso raro de sin poderitis. Tendrás que venir a hablar conmigo luego, niño. Este es un caso muy interesante. ¿Por qué se suponía que yo sería...? Profesores, pido realizar un partido de dodgeball. Vamos. Ahí está la acción. Durante la ceremonia. Eso, altamente irregular. Un partido. Ahora. Wow. Parece que estás acostumbrado a que hagan lo que dicen. Están arruinando toda la ceremonia. Me encanta. Arruinemos un partido ahora. Hagámoslo. Respiren hondo, Fortunato. Respiren hondo. Tenemos que una especie de academia de magos de Harry Potter, pero de dodgeball. Para que sea más justo, hagamos un partido de dos contra dos. Boris. Globerto. Vengan los dos. ¿En serio tengo que hacerlo? Sí. Por favor, liberen la cancha. Nino y Golberto contra Boris y este novato. Recién llegamos y ya estamos a las piñas, ¿eh? Vamos. Nombró a esta contienda el partido introductorio. Estudiantes tanto nuevos como experimentados en la misma cancha. Sniff, qué belleza. Terminemos con esto de una vez. Y por esto me refiero a sus canas. Esta ceremonia es genial. Ok. Se supone que hay que ir a buscar la pelota corriendo primero. ¡Ahí está! Se la damos al cara de amargado. Todavía no me dijeron más que tirar normal, ¿eh? Después calculo que va a haber poderes y esas cosas. Nino, ¿podría hablar con el novato por un segundo? ¿Y ahora qué? Que nos expliquen algo. Novato, ¿sabes lo que es atrapar el balón? Ok, listo. Nueva habilidad de atrapar el balón. Es necesario hacerlo en el momento preciso. ¿Quieres que te enseñe? ¡Enséñame! Muy bien. Puedes defenderte si atrapas el balón en el momento justo. Creo que sería una buena idea practicar un poco. Genial. Así que para atrapar, presiona B cuando el balón esté cerca de ti. Intenta atrapar el balón al menos tres veces. Creo que será suficiente por una introducción. Ok. Bastante fácil porque no lo ponen fácil, ¿no? Para... Bien. Muy bien. Creo que podemos ir con el partido. Puff. Ahora, acábalo tú. Bueno. Pero por favor, sigue así. Ahí tenemos una barra de vida arriba. Bueno, con esto de atrapar está bastante easy. Pero bueno, es el introductorio. Calculo que en algún momento se va a poner más difícil. Lo rematamos. Está fuera. Y este se supone que es más difícil, ¿no? Ahora, por supuesto, voy a ser yo quien gane este partido. Novato. Esto está tardando demasiado. Deja que yo me encargue. Cambia conmigo. RT. Ah. Vamos cambiando en el equipo. Pasar al otro. Ahí. Lo revienta de... Lo revienta de... Lo guajite. Ahí tiene 99 de vida. Victoria. Ahí, ahí, ahí. La introducción, ¿no? Estaba preparado para que no perdamos. ¿Acaso perdí? Nunca en mi vida había perdido. Excelente partido. Eres un jugador excelente. Silencio. ¿Crees que eso fue justo? Formaste equipo con otro jugador hábil. Yo solo tuve a este... A él. Ne, eh. Perdón. Eh. Pero nos enfrentamos a Boris. ¿Qué más podría hacer? Calma, hermano. Fue solo un partido amistoso. Son tan patéticos como me esperaba. Me largo. Intenté esquivar... Eh. Esquivar a mis perdedores. ¿Solo un partido? Nunca mejorarás con esa mentalidad. Regresaré al dormitorio. Tanta mediocridad. Me está afectando. El dormitorio debe ser algo importante. Lo bueno por mí. No lo olvides. Te espero más tarde en mi oficina. Nino. Eso. Hey, espera. Dice Cubo. Se cuas de Nino. Y ahí está el profesor Fortunato. El director Fortunato. Y en cuanto a ti... Mmm... Otto. Otto. Te perdiste la mayoría de la ceremonia. Por favor, ven a conocer a los profesores en el vestíbulo de la escuela. Allí te... Mmm... Diremos lo que necesitas saber. Bien. Pero no tengo idea de dónde es eso. Ah, sí. Loberto. ¿Te importaría mostrar el camino, Otto? Eh... Por supuesto. Profesor Kato. Hey. Cuaste un gran partido. Eh. Ah, gracias. Veo que tienes un mapa de la escuela. ¿No me dejarías marcar el edificio principal? Ya está. Puedes usar ese marcador para guiar tu camino por la escuela. No vas a esperar a los profesores. Eh... Reúnete con los profesores en el edificio principal. ¿Dónde está el marcador? Allá, ¿no? Ah. En el mapitaca. Este es el edificio principal, ok. Eso. Otto. Otto Dodgeball. Eh... Vestíbulo de la escuela. Ahí están. Listo. Ejem. Eh... Muy bien, jovencito. Otto. Trataré de ser breve. Todos los años la escuela debe evaluar las habilidades de sus estudiantes. Es nuestro deber asegurarnos de que los estudiantes reciban el entrenamiento adecuado y mejor en su técnica. No olvides el desarrollo de su fuerza. Sí. Y también su agilidad. Fuerza, agilidad. O sea, todos los atributos que van a ser importantes. El punto es esquivar el balón y recibirlo en la cabeza. Como decía, si la escuela puede... Mmm... Probar que está realizando su deber satisfactoriamente, nos permitirán quedarnos con el balón del héroe. Objetivo final del juego, ¿no? Si llegáramos a... Si llegáramos a perderlo, me temo que la escuela llegaría a su fin. Toda la energía de la escuela proviene de ese artefacto. Con ese propósito y para avanzar con el estudio y la práctica del dodgeball. Y para ver cómo los aplastan a todos. Suspiro. Realizamos un torneo de dodgeball todos los años. ¿Un torneo? Quiero participar. Me imaginé que sí. Pero no podés competir tú solo. Necesitarás a dos personas más para formar y registrar un equipo. Ah, y la fecha límite es hoy. ¿Hoy? ¿Por qué tan rápido? Nos gusta motivarlos para que se muevan el tercero y trabajen. Puedo presentarte a otro o algunos estudiantes que están buscando equipo. Si quisieras, digo. ¿No es genial, Globerto? Va. Genial, Globerto. Yo te sigo. Listo. Estamos que reclutar al equipito, ¿eh? Nuevo objetivo. Habla con Globerto afuera. Y vamos a reclutar nuestro equipo. Armamos nuestro equipo. Jugamos un partido. Y completamos las primeras impresiones. Vemos si podemos también aumentar alguna habilidad. Quiero presentarte a Naya y a Kiabo. Van a ser nuestros amiguitos de equipo. Quizás se unan a tu equipo. Estoy bastante seguro de que los vi cerca de la biblioteca. Vamos allí. Te encantará revisar el marcador en tu mapa. Ah, sí. Mantendré tus puntos de vida al máximo si te lastiman en el camino. Ya que la enfermería aún está cerrada. O sea, nos pueden lastimar en el camino. Y tendríamos que ir a la enfermería, ¿ok? Pero todavía no nos dieron ese concepto de la enfermería para curarnos. Ah, no era con el que tenemos que hablar. Uy, otra zona. Área recreativa. Excelente. Ya que estamos aquí, será mejor que te muestre el área recreativa. Uy, eso. Mirá el diseño de mapas que tiene el mundo. Tremenda la Universidad de Dutchball. La Academia de Magos de Harry Dutchball. Me gusta el concepto, ¿eh? Esta es la biblioteca, una tienda. Y sobre ese risco está nuestro dormitorio. Creo que es mi parte favorita del plantel escolar. Es bastante relajante y no hay tantos balones volando por todos lados. Ah, por allí. Creo que veo a Naya y a Kiabo en la plaza. Vamos a conocer a nuestros amiguitos de equipo. Y quiero jugar un partidito antes de terminar las primeras impresiones. Quiero un partido más, no solo el introductorio. Hola, amigos. Ah, lo lamento, novato. Ya me uní a un equipo. ¿Eh? Pero ni siquiera dijimos nada. Y además, ¿qué es ese olor? Uh. Está bien, esto por lo menos. Creo que dejaré de comer cebollo. Eh, ¿y qué te parece a ti, Kiabo? ¿Quieres unirte al equipo Otto? ¿Me hablas a mí? ¿Parezco a alguien que se uniría al equipo de un novato solo con preguntarle? ¡Sí! ¿En serio? Entonces mi expresión no da suficiente miedo. Necesito ir a practicar mi cara de enojado, así que lárguense mojosos. Ok. Eh, ¿hay alguien más a quien podamos preguntarle? Ahí viene uno. Ah, hola. Novato, dice Bumpy. ¿Te gustaría jugar un rato, Toch? Sí, eso quería escuchar. A ver si se uno a nuestro equipo si le ganamos. Ah, agarró todas las pelotas. Tiene las tres. G, 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 G. ¿Qué? ¿Qué haces? Vamos a jugar. ¿Qué harías sin estos bebés? Otto. Está tratando de ganar tiempo. Pero no puede seguir así para siempre. Pronto, esos balones. Esos balones explotarán. Recuérdalo bien. O sea, si te los quedás mucho tiempo, explotan. Ese es el chile. Uf. No puedo pasar ahí volando. Ah. ¿Puedo cruzarme? No. Puedo cruzarme un poquito, nada más. Ok, tengo los dos. Se la dimos. Agarré. Ah, lo puedes agarrar también en el aire. Cuando tenés pelota en mano. Bien queda que le peguemos dos veces, creo, ¿no? Muy tarde. Uno más. Uno más. Listo, ganamos. Un juego terminado. Victoria. Puntos de experiencia. Premio de dinero. Epa. Para poder ir al shop y comprar el equipamiento. Ey, no juegas nada mal. ¿Quieres unirte a mi equipo? No. Ja. Me agrada. No creo que sea buena idea acercarte a ella. Ella es la hermana menor de Boris. ¿Y ese quién era? El sujeto con el que te pusieron en el partido introductorio. Bueno, como sea. Aún necesitas un equipo. Probemos en la biblioteca. Ok, nos van mostrando un poquito con la gracia y el chiste de juntar el equipo. Nos presentan un poco el mapa, ¿no? Ahora la universidad. Echa un vistazo a la biblioteca. Hola, Carlos. Hey, mira quién está aquí. El señor niño bueno y el señor protagonista. ¿Eh? Tu estilo da esa impresión. El protagonista de la historia. No lo entiendo. ¿Qué? ¿Estoy callado? ¿Por qué una escuela de Dodgeball necesitaría una biblioteca? Ah, los libros son como, eh. Como pequeñas alcancías. Pero en vez de monedas, tienen, no sé, palabras. Palabras que puedes hacer valer con tu mente. Y esas palabras son conocimientos de Dodgeball. Técnicas, historias, leyendas. ¿Lo captas? Eh, entonces. ¿Quieres unirte a mi equipo o no? Para nada, mi amigo de pelo puntiagudo. Mis ideas de partir narices con equipamientos deportivos esféricos han terminado. Ahora estoy en estado zen. Pensé que también eras zen, amigo de Globerto. Ah, sí, sí. Yo no juego tampoco. Solo estoy ayudando a auto encontrar un equipo. Aj, esto es una pérdida de tiempo. Vayamos a algún otro lugar, Globerto. Nos vemos, amigo héroe. O quizás sea algún tipo de amigo antihéroe. Soy un amigo sin equipo. Vamos, Globerto. ¿A dónde? ¿Con quién probamos ahora? Bueno, hay una persona que se me ocurre. Me temo que nos podrá... Pondrá un gran pero, pero... Un gran pero. Pero la última persona que la desafió terminó la enfermería. Y las personas anteriores a esa y la anterior. Nos van a enseñar la enfermería y nos van a dar duro, me parece. Suena exactamente como el tipo de jugador que necesito en mi equipo. Eh, supongo que sí. Te llevaré a verla entonces. ¿O no? Oye, Globerto. ¿Esta es la persona de la que hablabas? No. Esta es... Calamara. Así que eres, Otto. Así es. ¿Quieres unirte a mi equipo? Me están forzando a desafiarte, así que prepárate, marinero de agua dulce. Eso es casi igual de bueno. Muy bien. ¿Recupero la vida? Sí, recupero la vida. Ok. Ay, no. No sin un combate primero. ¿Puede pasar a mi lado? Y me gana siempre eso, ¿eh? Pero bueno, hay técnicas a ojo que va a explotar si no tiramos a la plota. Ok. Bueno, por ahora es la parte fácil esta. Juego terminado. Perfecto. Bueno, esto lo ganamos mucho más fácil. Y después se me pone picante esto. Subimos nivel. Perfecto. Ganamos premio en dinero. Seguimos subiendo experiencia. En algún momento calculo que lo subiremos en fuerza y esos atributos. Y Calamara dice... Eh, todavía estamos en la introducción de todo esto, ¿no? ¿Te impresioné? Me encantaría tenerte en mi equipo. Eh... Y solo hago esto a cambio del tesoro. Eso fue raro. Sí, que lo fue. Al menos no fue Boris. Otra vez con este tipo de Boris. No te conviene meterte con el loto. Ya lo viste. Es... Es malo. Mira, me preocuparé por Boris luego de que consiga a un equipo. Bien. Creo que esta chica debe estar practicando en una de las canchas de la plaza central. Revisa tu mapa. Ah, y además puedes moverte por la escuela más rápido si ruedas. Presiona B para comenzar a rodar y sigue dándole al botón para ir más rápido. Muy bien, vamos. También me puedo pegar. Ah, pero si es el niño de globo y el sujeto de prueba número 7. ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Sujeto de prueba? Oye, no me ignores. Dijiste que obtendré un tesoro si desafíaste a este novato. Ah, así es. El mayor tesoro que existe. El conocimiento. ¿Me estás diciendo que no hay oro? Ah, zarpo de aquí. Como sea. Ya que estás aquí, quisieras ayudarme con una cosa. Dicen a mí. Necesito que hagas una tarea muy simple, pero por la ciencia. Echa un vistazo a este individuo. Uf. Necesito que vayas y lo acabes. Estamos hablando de Dogeful, ¿cierto? Obviamente, tontín. Es una solicitud muy extraña, pero es pan comido. Considera lo hecho. Misión paralela. Un simple experimento. Perfecto. Regresa cuando hayas terminado. Ok. La misión central ahí. Y esta es la misión alternativa. Vamos a ver la misión alternativa. No veo por qué no. ¿Por qué le pegaba? ¿Qué hay? Se supone que debo combatir contigo. Una chica me pidió hacerlo. Cosa de ciencias y eso. ¿Aceptas? Eres muy valiente. Bueno. Combatamos. Eso. Como una especie de Pokémon, no sé. Oye, novato. No creas que te la dejaré fácil solo porque eres nuevo aquí. Siendo honestos. Esta es una gran oportunidad para probar mi nueva técnica especial. Vemos cómo te va con eso. Ay, me la dio por la capochita. Ahí va. Ahí tenés. Agarré los dos en el mismo tiempo. Perfecto. Muy tarde. No. Estoy perdiendo la guerra. No. Estoy perdiendo la guerra. Ahí tenés. Después la explota seguro que van a explotar más rápido si no las arrasan. Ahí está. Juego terminado. Y cada uno va teniendo técnicas distintas y todo está bueno. Después seguramente por ahí tenemos un árbol para desarrollar diferentes técnicas. Muy bien, novato. Creo que tendré que practicar más. Reúnete con la nueva jugadora en la plaza central, ok. Pero antes vamos a terminar con esto. Muy bien, muy buen trabajo. Esto es información invaluable. ¿Y qué hacemos ahora? Sí, sí, sí. 57 más 98 llevo uno. Esto podría ser muy prometedor. Creo que ella ya no te escucha. Hicieron una gran labor por la ciencia y deben ser recompensados. Tomen esto. Recibiste bandana desgastada. Misión paralela, un simple experimento, completada. Esta es una pieza de equipamiento. Para recibir sus efectos en combate, primero debes abrir el menú con Y e ir a la sección de equipamiento. Asignas equipamiento a un jugador y listo. Tus batallas serán un poco más fáciles. Y ahora tengo mucho más que analizar de estos resultados. Equipamento. Selecciona una ranura. Ponemos bandana. Máximo de puntos de vida en un 10%. Cuatro puntos más de vida, nos dimos. Vamos a rodar. A rodar. A rodar. Vamos a hablar con la nueva jugadora. Listo. ¿Es esta? Sí. Oye, disculpa, mina. No, este es... Arrg. Solo di lo globerto. Os juro que no muerdo. Al menos no fuera de la cancha. Hola, soy Otto. Estoy armando un equipo para competir en el torneo. Ay, no. Ni en tus sueños. Solo me uno de los equipos de gente fuerte. Bueno, entonces juguemos un partido y te mostraré que valga la pena. Mi loca jugaré contra un principiante como tú. Ay, no. Vi, 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 vi. Uy, llegó Otto. Vaya, vaya. Nos encontramos una vez más, novato. Oye, tú eres Boris, ¿no? Eso fue un buen partido, ¿no te parece? ¿Te gustaría unirte a mi equipo? Loberto es su vuelo. Boris dice... Viene a mostrarte quién es el jefe aquí. ¿Tengo que jugar contra el equipo más rudo de la escuela en mi primer día? Es un sueño vuelto a realidad. Te borraré esa mueca del rostro. ¿Eso es una sonrisa? Vamos, contra ti. Creo que usaré solo el 10% de mi fuerza. Y yo usaré el 100% de tu cara. Es hombre muerto, vamos a ver. Sí, lo que sea. Solo quítense de mi camino, gusanos. Bueno, combate contra Boris. Es como docea el amiguito, Boris. Uy, eso no lo esperaba. Uf. Ah, pero mirá la cantidad de vida que tiene encima. Estaba preparado para verdad, claramente. Derrota. ¿Eso es solo el 10%? ¿Qué pasa cuando usas el 100%? Suspiro. Estoy perdiendo mi tiempo. Asegúrense de no estorbarme y puede que los deje vivir, gusanos. ¿Sigues con vida? ¿Seguimos con vida? Mi juventud no llegó a un prematuro y trágico final. Muy bien, Otto. Se nota que tiene sagallas. ¿Qué le pasó a ustedes dos? Ni siquiera gané. Y él se aburrió. Me siento peor que si lo hubiera perdido. Boris es el sujeto más fuerte de la escuela, Otto. Y lograste hacerle frente. Eso de por sí es impresionante. Vamos, no tenemos todo el día. ¿Te enfrentarás a mí o no? Eh, por supuesto. Ok. Muy bien. Vamos. Vamos a ver si la podemos reclutar a nuestra primer personita y después completar el equipo. En lo que seguramente haré en un próximo capítulo. Agresiva. Después nos enseñarán técnicas nuevas como estos reboteos. Otto, ten cuidado con el contraataque de mina. Por supuesto, podés atrapar un contraataque para defenderte. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Sí. No, la bola lenta hizo. Ah. Listo. La bola lenta me tiró antes. No la esperaba. Bueno, victoria. Guantes viejos ganamos también. Perfecto. Creo que eres el primer sujeto al que no envío a la enfermería Otto. O sea que... ¿Tú unirás a mi equipo? Hay que trabajar con el que se tiene al alcance. Grandioso. Te dije que te impresionaría. No me uno a ti por eso, Boris. Me llamó Gusano. Así que me uniré a ti y la próxima vez que lo enfrentaremos lo volví a tan fuerte. Que verá gusanos todo el camino hasta el centro del planeta. Genial. Mina se unió a tu grupo. Excelente. Ah. Me alegra ver que se llevan bien. Pero aún te falta un tercer miembro para registrarte. Aunque ya estás haciendo... Se está haciendo tarde informando a los profesores sobre tu progreso. Ah. Ya veo. Bien. Entonces volvamos al vestíbulo de la escuela. Cierto otro. Ahora que tienes una compañera de equipo, puedes cambiar el orden de jugadores usando el menú de equipo. Por ejemplo, puedes usar que Mina juegue en la primera posición de tu equipo. Asegúrate de confiar tu equipo de manera que prefieras. Muy bien. Vamos. Se unen a nosotros. Es genial. Equipo. Ok. Ok. Equipamento. Unos guantes viejos dan más fuerza. El mapa, las misiones, los artículos. Quieren ser los consumibles. El equipo. Excelente. Ya tenemos... Ya somos dos de los tres integrantes. En el próximo capítulo, en el próximo video, vamos a subir... Vamos a avanzar en la historia. Y vamos a sumar un integrante más para las batallas. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Dutchball Academia. ¡Suscríbete al canal!